El municipio de Soracá, en compañía con la institución educativa Simón Bolívar de este municipio, nos unimos a la campaña adelantada por Corpo Boyacá, denominada Boyacá Territorio Libre de Plástico, Territorios Libres de Plástico, encabezada por la dependencia de Corpo Boyacá de Educación Ambiental, en la cual lo que se pretende es que nuestro municipio esté libre de todo tipo de plásticos. ¿Cuál es el fin de la estrategia? El fin de la estrategia es recolectar todas estas botellas PET que tenemos, pero además de eso, recoger este plástico de un solo uso. Por eso es necesario que nosotros, como habitantes de este municipio y como conscientes del cuidado y la protección que debemos tener con nuestros recursos naturales, con el medio ambiente, nos hagamos partícipes, ya que fuimos seleccionados a través del proyecto que se presentó con el CIDEA el año inmediatamente anterior, en el cual obtuvimos una puntuación de mil, de mil puntos, logrando clasificar dentro de los municipios seleccionados por Corpo Boyacá para adelantar la iniciativa. El fin, o lo que tenemos que lograr a final, a 29 de diciembre de 2023, es lograr recolectar 2.000 kilogramos de residuos como los encontramos aquí, botellas plásticas PET llenas de plástico de un solo uso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que coger nuestra botella plástica de PET, que puede ser de gasegosa, de aceite, de jugo y empezarla a llenar con plásticos de un solo uso. ¿Qué son estos plásticos de un solo uso? Son cualquier tipo de plástico o envoltura que viene de galletas, de cualquier pasaboca que tomamos, pero además de eso, también le podemos incluir lo que son mangos de cepillos de dientes, de cuchillas de afeitar, pitillos, todos estos plásticos que causan daño al medio ambiente y que les podemos dar un uso final. ¿En qué nos beneficiamos nosotros, además de que estamos cuidando el medio ambiente? En que si logramos nosotros recuperar la totalidad de los 2.000 kilogramos de residuos, beneficiamos a nuestra institución educativa con un parque infantil elaborado con material 100% plástico reciclable, que sería la meta a la que nosotros queremos llegar a conseguir un parque para esta institución, para nuestros niños de la sede primaria de la institución educativa Simón Bolívar. Invitamos a todos los oraquenses a que nos ayuden con esta iniciativa, a que nos ayuden a traer sus botellas plásticas llenas con plástico de un solo uso y así logremos llegar a la meta que nosotros tenemos. Juntos por un Soraka sostenible, juntos por el cuidado y protección del medio ambiente.